Hoy no lo sentí, es verdad lo que usted dice, porque uno puede abrir sus redes sociales y aparecen situaciones, pero no ha afectado el grupo y el grupo no ha dejado de trabajar, no ha tenido ningún inconveniente, han sido todos positivos, acá tenemos 20 personas que trabajan, más el cuerpo técnico, más todos los jugadores, y la verdad que tenemos una diligencia que es cauta y que no ha salido a expresarse todavía, solamente lo va a dar en algún momento, pero que tienen claro que desde mi punto de vista, como siempre hablo con ellos, no de temas políticos del club, sino de temas deportivos del club, siempre unión, grupo, una familia, trabajar todos un poco y mejorar. El resto es difícil para ellos la parte institucional y económica, estar abocado a eso, y nosotros estamos netamente enfocados en conseguir resultados, porque la senora necesita siempre resultados, y nuestros resultados nos pueden ayudar a ellos a trabajar más cómodos y a tratar de empezar a solucionar todos los problemas que no fueron generados por esta diligencia, sino que a lo mejor vienen de muchísimos años atrás, sin, yo tengo la idea o la certeza de saber quiénes fueron o pueden empezar a los problemas, pero realmente, como lo que uno lee o ha visto en todos estos tiempos, desde afuera, hay reglas de dos o tres periodos anteriores a veces, ¿no? Sí, en Barcelona, en defensa, en delanteo, hay una fecha límite que, no sé si no ha podido conversar con la diligencia, lo ha podido analizar aquello, porque el tiempo también viene rápido a la semana. Hay tantas cosas que quiero contar, Chino, pero que no puedo, porque si no la diligencia empiezan a, y cómo tiene que ser la diligencia la que maneja esas cosas, pero, a ver, cómo transmitir esto, no estamos creando nada, estamos trabajando con este grupo y tenemos ya, hay que comprar los pasajes para irnos a Uruguay, porque, no sé, hay que tener la lista de buena fe de los contadores, estamos enfocados en todas las cosas ahora. Si viene un pueblo más o dos pobres más, bienvenido sea, están en las tratativas, bienvenido sea, porque me parece que es completar un plantel y tener competitividad en distintos lugares donde hoy no los tenemos. No los tenemos porque tenemos gente con mucha prohibición, porque todavía son pobres y hay que tratar de estar reparados, porque Barcelona no le da tiempo a madurar. O sea, ¿no podemos asegurar que el joven de 18, 18 años? A lo mejor sí, porque ha pasado, y me ha pasado, porque yo también se ha pasado, por ejemplo, desde el momento que lo puse, nunca más lo sacé, y hoy está jugando el México, su tercer temporada consecutiva. Me pasó a Guillermo como pobres jóvenes, como Arriaga, como Aymar, como Torres, y todos son la realidad. Si llega un momento de tener que ir a poner un chico joven a lo mejor que no tenga un minuto, que ahora tenga un poquito de minuto, y porque no tenemos tanto recambio, lo vamos a enfrentar, lo vamos a dar confianza, lo vamos a trabajar para la empresa. Ojalá que, pero sí necesitamos tener un médico más normal, sin tener tanto, sin que lo sobre. Por eso es importante que algunos se vayan a préstamo, para que tengan minutos, para que vuelvan a hacer un artigo importante de la institución, porque si no juegan en Barcelona, pues hay mucha competencia. Un buen en mucha competencia, bajan su valor, van a jugar a la institución y actan muy bien, su valor sube. Por eso se trata más o menos de un equipo equilibrado, porque dentro de esa charla estamos cerca de algo que nos va a ayudar. Cuando vengan, se sumarán, les puedo dar una puntita, y no vienen parados para que tengas una idea de eso se trata. Entonces, no es que vamos a venir, tampoco es que van a venir a jugar directamente. Hoy tengo una base, y esos jugadores que están ahora entrenando, que están esforzándose, que hace, en el 26 de diciembre están trabajando, otros llegaron el 27, otros llegaron. Toda esa base de jugadores que no han colocado, que está en el último largo, que se entrega, obviamente tiene la prioridad ante uno que llegue mañana, dentro de dos días, dentro de cinco días. Vamos acá, pregunta. ...tiene jugadores con capacidad, se puede adaptar mucho más fácil, mucho más rápido. Es más difícil formar un plantel con jugadores a lo mejor que no tienen ningún nivel de jugadores. Acá, se están adaptando rápido, las pautas que nosotros les damos, los tácticos, las pilias claras, no han entregado por otros empleadores, porque han tenido muy buenos empleadores a cabo de los empleadores. Entonces, eso nos facilita y nos ayuda a los otros. Después de los momentos que ustedes saben que no son siempre los mismos, hay algunos que se sienten mejor porque están más descansados o más enteros físicamente, hay otros que les gusta más por el momento que el año que estamos. Así que, vamos bien, vamos, no hay ninguna parada, digamos, salido de listos de todos los tubos desde el regreso de todo el año nuevo, y uno de esta mañana y todos han entregado al 100% y se han esforzado y eso es lo que nos va a preguntar. Y me ha sorprendido, porque uno piensa que cuando tienen muchos cobrados de capacidad importante o de garantía son más regalos a trabajar y en este caso para nada toda la gente que seca el poliario del entrenamiento no han visto jugadores trabajando y diferenciados, han visto jugadores trabajando a la parte de nosotros. El sentimiento de enfrentar a Delfín. Lindo, lindo. Bueno, a la noche me preguntaban una entrevista y me ponían unas palabras y me decían una sola palabra y cuando me tocó decir creo que este éxito, porque realmente considero que ha sido mi mejor momento en mi carrera deportiva y entonces siempre voy a estar agradecido y voy a tener ese afecto por ello. y se retira el profesor Fabián Bustos, técnico del Barcelona Sporting, Después de una jornada intensa, en la mañana de este jueves 9 de enero, la Noche Amarilla será con el Delfín.